En las elecciones generales 2020, cada una de las etapas del manejo de la maleta electoral en este proceso electoral se lo realizará en cumplimiento a lo establecido en la cadena de custodia. Las maletas electorales serán recogidas por los notarios electorales del Centro Departamental Logístico. El notario electoral realizará el registro del recojo al sistema de monitoreo. Se los trasladará al recinto electoral en vehículo designado, dejándolos en el ambiente seguro establecido con anterioridad, asegurado y precintado. Todo esto bajo resguardo de personal policial o militar, quien elaborará el acta de custodia. Órgano Electoral Plurinacional. Elecciones transparentes y seguras.